Por respeto a quien ya lo hizo, gracias al ingeniero Sejudo por facilitar la plataforma y la grabación de esta sesión. Saludo Antonio y a Yamili, Yamili, ¿verdad? Así es, doctor Yamili. 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 Ok, Alejandro, gracias Yamili. Alejandro Marcelo también, siempre. Y Erika. Erika Bailón, ok. Sí, digo, siempre hago este ejercicio porque sí, pues quien tiene la cortesía de estar aquí, este, con, viéndonos, ¿no? Este, directamente, pues ya hacemos este ejercicio de saludarnos, ¿no? De reconocernos de Seayudo en Otra Plataforma. Hola Alejandra Morales, hola Humberto Herrera, ¿no? De reconocerse. Justo, bueno, eso lo vamos a tomar como un agradable pretexto para hablar de estas epistemologías jurídicas metateóricas contemporáneas que nos llevará una doble sesión el día de hoy y el día de mañana. Justo es lo que estaba, justo es lo que estaba checando. Y, perfecto, bueno, vámonos, vámonos, recio. Perfecto, bueno, muy bien. Entonces, la intención sería que en esta doble sesión, el día de hoy y el día de mañana, hagamos un poco de especulación a propósito de los planteamientos que en estos días se están dando en torno al derecho en general, ¿no? Y quizás hacer algunas referencias hacia el derecho electoral en concreto. ¿Por qué digo de alguna forma especulación, no? O sea, ¿por qué utilicé esta palabrota? Porque, curiosamente, en el, vamos a decir así, sondeo, mapeo, el escanear, este, ¿cómo está el estado del arte sobre las epistemologías jurídicas en 2022? Pues me di cuenta que básicamente seguimos un poco como estancadas, estancados, ¿no? O sea, es decir, seguimos en una discusión que parece sumamente escolástica. Y voy a hacer así una, pues una, voy a brindarles una serie de tips o claves para que ustedes después cuando hagan este ejercicio autodidacta y exploren un poco qué más hay en la red, puedan utilizar estas claves justo para hacer esta lectura, ¿no? Que estoy proponiendo. José Carlos, bienvenido. Adriana, bienvenida. Y ahora me explico, ¿no? Eh, justamente la palabra especulación viene o comparte etimología con espejo. Entonces, me gusta mucho esta, esta, esta noción, esta metáfora que trae aparejada la idea de especulación. Porque, aunque curiosamente por un sesgo cognitivo, tendemos a pensar que la especulación es como pérdida de tiempo. O sea, es como, eh, justo esto, teorizar, es como abstraerse del tiempo-espacio y entonces, eh, quedarse anclado como en una especie de, eh, hay, hay, hay una expresión que es como estar dentro de las paredes de nuestro cerebro, ¿no? Eh, justo eso, como si fuera una especie de cárcel. Eh, en realidad es todo lo contrario. O sea, eh, espejearse, o sea, si yo les decía espejearse, que, que sería una especie como de acercamiento muy fonético a, a, al concepto, pues, significa mirarse más detenidamente, ¿no? Por eso dije que iba a empezar como justo con, con el, el verbo que utilicé al inicio, que es reconocerse, ¿no? Eh, entonces, utiliza, utilizamos una serie de sentidos para, para, para lograr cumplir con este objetivo, ¿no? O sea, es decir, el de, el de mirarnos, el de mirar y el de mirarse, ¿no? O sea, eh, 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 eso sería justo, eh, especular o espejearse. Eh, entonces, eh, por eso creo que, eh, hay que quitar de entrada este posible preconcepto que tenemos con, 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 con el, como si el pensamiento fuera procrastinación, ¿no? O sea, como si pensar es, quitarnos de lo práctico, pensar o reflexionar o profundizar o todos estos verbos significan alejarse de lo que, de lo que importa, ¿no? En términos utilitaristas y pragmáticos. Al contrario, al contrario, es acercarse más profundamente, acercarse más detenidamente, más cautelosamente. Entonces, aquí yo detecté en este, en esta peinada que di de la, de las fuentes y de la bibliomerografía que hay respecto al tema, eh, noté varias cosas, ¿no? Que son, son justo las herramientas, eh, hermenéuticas que vamos a utilizar en estos dos días. A ver, uno, noté que, insisto, sigue, sigue, eh, entrampado el debate o sigue discutiéndose si la epistemología se, o las epistemologías se debaten entre el yus naturalismo y el yus positivismo, ¿no? Eh, no, no quisiera sonar reduccionista y decir, eh, bueno, pues es que ya deberíamos darle vuelta a esa página, eh, porque, claro, si, 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 si es un debate que sigue teniendo cierta permanencia, quizá eso, eso sea un signo que tengamos que atender, es decir, sigue habiendo una preocupación en ese aspecto, ¿no? Eh, y, y aquí, pues, estoy justo trayendo a colación una serie de experiencias personales que, que podrían sumar a, justo a esta, a esta especulación que les propongo, ¿no? Yo doy clase desde hace diecisiete años en la maestría, en el posgrado, en derecho, en la UNAM, eh, siempre a la misma hora, los viernes a las siete, de siete a diez, eh, hay quien dice que es muy temprano para filosofar, justo, justo doy filosofía del derecho, y, y, y generamos, bueno, pues una serie, una serie de debates, eh, a propósito de estos temas, y, y, es la, sí, yo creo que sí, es, son muy pocas veces, no diría yo es la primera vez, pero, son muy pocas veces, en el que yo, eh, eh, tengo la, bueno, más bien, son, todas las veces yo siempre digo, por favor, vamos a construir, juntos y juntas, el, el, el temario, y, eh, y la lista de lecturas, ¿no? O sea, yo traigo un temario, traigo mis lecturas, traigo mis temas, pero a mí me gustaría que ustedes me fueran proponiendo cosas, ¿no? Eventualmente, yo hago la propuesta de la lectura, normalmente, la hacemos ese mismo día, para que tengan una semana, para llegar el viernes siguiente a hacer como el debate. Y, a veces, además de la lectura que yo propongo, alguien hace otra, otra lectura, pero esta vez, la diferencia fue que uno de, 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 de los estudiantes, uno de los compañeros, se atrevió a decir, yo quiero que el viernes que viene veamos esta, esta lectura, ¿no? Entonces, yo no tuve, o sea, yo, ahora sí que, que, frente a, a tal, así, ímpetu, pues, no tuve a decir nada, ¿no? Sí, dije, pues sí, o sea, yo justo vengo ofreciendo eso, eh, estamos casi comenzando el semestre, pero me parece oportuno, ¿no? De, de hecho, después, cuando hicimos el ejercicio de, eh, de debatir sobre esa lectura, ah, para esto, él propuso un libro completo. Se los digo porque es un libro sobre, sobre los fundamentos yusnaturalísticos del derecho de Fichte, ¿no? Que es un idealista alemán. La verdad es que, eh, justo por, por cómo estamos planteando las epistemologías jurídicas hoy, a mí hoy me agarraba verdaderamente lejano hablar de Fichte, ¿no? O sea, a mí, como que, eh, me costó trabajo, pero justo insisto, porque yo propuse el ejercicio y dije, vamos a entrarle. Entonces, la primera labor que tuve que hacer es identificar qué parte del libro íbamos a leer, ¿no? Entonces, pues lo tuve que leer de manera inmediata, o sea, terminó la clase a las 10 de la mañana el viernes y yo hacia el mediodía ya, ya había, este, explorado el libro y les propuse leer una parte donde Fichte discute a propósito de qué cosa es la filosofía del derecho, ¿no? Y, y, y se los traigo a colación porque el viernes que lo discutimos me llamó la atención que había bastantes personas interesadas sobre el yusnaturalismo, ¿no? Este, e incluso porque la clase yo, lo mismo aquí, eh, les propongo, es de hacer conexiones, de hacer sinapsis, ¿no? O sea, les dije a las personas, exploren, exploren la parte del libro que les estoy sugiriendo, pero igual exploren otras partes, si les llama la atención algo, si les recuerda algo, este, traten de hacer esa conexión y por ahí vayan jalándole el hilo, porque además el, el texto es, es bastante complejo. O sea, imagínense, un, un alemán de siglo XIX, no, pues este, es, es, es un lenguaje sumamente complejo, eh, pero, eh, encontraron bastantes conexiones, encontramos bastantes conexiones en la exposición del texto, y después en la clase, eh, fuimos desarrollando otras que ni siquiera nos imaginábamos, ¿no? Eh, y, y, y bueno, eh, por eso hoy, digamos, de alguna forma estoy tratando de hacer ese ejercicio junto con ustedes, es decir, yo hace un mes o quizá, bueno, el año pasado hubiera dicho, ya dejemos atrás el debate sobre yusnaturalismo y yuspositivismo, y, y vayamos a algo más, pero, justo por esta experiencia que acabo de tener el viernes pasado, quizá, eh, quizá, eh, yo mismo hago ese ejercicio crítico y digo, bueno, pues, a lo mejor habría que hacerle más caso, ¿no? A ese tema. Eh, Fichte propone una cosa que, que, que llamó mucho la atención a propósito de la, eh, autoconcepción, ¿no? Es decir, eh, eh, el conocimiento del derecho, ya estamos hablando de epistemología jurídica, el conocimiento del derecho empieza por el, 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 el reconocerse uno como parte de un colectivo, eso llama muchísimo la atención, ¿no? O sea, o sea, reconocerse uno, pero no de manera individualista como quizá justo la, eh, el idealismo francés, porque, ojo, que Fichte, de alguna forma, sería como parte de la escuela, o, es decir, es como dentro de la misma corriente o línea, eh, que tiene Kant. Entonces, eh, muchas de las cosas, incluso, en muchas de, de las posturas, Fichte es precursor, o sea, es decir, es, es, es mucho, lo dice mucho antes que Kant, ¿no? O, o lo dice mucho antes que Hegel, por ejemplo, ¿no? Otro idealista alemán. Eh, entonces, pensar que, que está planteando este, este conocimiento del derecho como un primer ejercicio en el que uno toma conciencia, pero no toma conciencia como individuo, sino toma conciencia como parte de un colectivo. Por eso es que a su postura se le conoce como sociología ética, ¿no? O ética sociológica. Eh, y, y, y claro, o sea, justo parte de la idea, de, de esta idea, o es, o es inscrito, o él justo desarrolla esta idea de just naturalismo, porque para llegar a esta, eh, a esta conclusión, o sea, es decir, para conocer el derecho tienes que reconocerte como parte de un colectivo, él dice que ese ejercicio se, se realiza de manera innata, o sea, es decir, es algo que traemos como cargado en la conciencia y que en algún momento se detona, ¿no? O sea, que, que en algún momento, eh, se hace indispensable o necesaria esta conexión con los demás, y que a partir de esa conexión es que vamos desarrollando una explicación del derecho. Está interesante, ¿no? O sea, y, y claro, entonces, eh, compañeras y compañeros de, de la maestría en derecho de la UNAM, eh, dijeron que, que sería, o sea, eh, obviamente, o sea, guardando las proporciones, porque también hicimos toda una, primero hicimos toda una como reflexión a propósito de, 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 de por qué seguimos como un poco leyendo estos autores extranjeros, por qué sigue empezándonos tanto como esta explicación, ¿no? Este, pues, occidental, por qué seguimos como o teniéndole tanta consideración a la filosofía alemana, sobre todo, ¿no? Eh, y entonces, eh, en algún momento dijimos, bueno, se entiende, se entiende por qué, ¿no? Porque de alguna forma, pues, son planteamientos, eh, muy atractivos, eh, de alguna forma, mmm, pues eso, muy universales, y, y, y en algún momento, pues, tendremos que hacer como la extrapolación, ¿no? Bueno, que ese es todo nuestro derecho, nuestro derecho filosófico, yo, o sea, si, si, si existe un derecho filosófico, es decir, hoy tenemos como, como mexicanas, como mexicanos, como latinoamericanas, latinoamericanos, el derecho a decir, bueno, y de fichte me quedo con esta parte, ¿no? Y, y yo sigo desarrollando y planteando otras cosas, eh, de hecho, curiosamente, lo ligamos, y por eso, eh, me, me remito un poco a, o sea, así comencé la clase, y, y me remito a fichte, porque de ahí dijimos, bueno, es que ahora tendríamos que jalar la hebra, como se dice, y, y claro, si, si, si Fichte lo está viendo en términos éticos, tendríamos que irnos, por ejemplo, y me pareció acertado, hacia Enrique Dussel, o sea, decir, vamos a ver, o sea, final, si, 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 si de alguna forma encontramos algunas explicaciones que, que resultarían extrapolables, ¿no? De, de lo que ya, porque al final es un pretexto, esto es, esto es lo, lo bonito, o sea, no es que tengamos que repetir, o decir, le estamos siendo fieles a Fichte, estamos interpretando a Fichte, absolutamente, ¿no? Eso es un pretexto para el objetivo principal, el objetivo principal es conocer mejor el derecho, si, no sé si me explico, ¿no? Entonces, me pareció, yo creo que alguien se hubiera escandalizado de hacer este salto cuántico, ¿no? O sea, de Fichte a Dussel, ¿no? O alguien propuso Boaventura de Sousa Santos, yo, yo, para no hacer este salto así como, tan, tan, eh, dramático, dije, bueno, ¿por qué no ponemos en medio a una filósofa alemana, que, pero una filósofa alemana crítica contemporánea, y puse a Hannah Arendt, entonces ya se armó en la lista de lecturas, ¿no? O sea, ya leímos a Fichte, vamos a leer el viernes a Hannah Arendt, quien seguiría sería Dussel, y luego Boaventura de Sousa Santos, ¿no? ¿Por qué intuimos, por qué atisbamos que en Dussel y en Boaventura de Sousa Santos vamos a explicar, vamos a encontrar un tipo de explicación muy cercana, o si quieren ustedes, no, no absolutamente calificable como de just naturalista, pero sí la vamos a encontrar como muy cercana a esta explicación, ¿no? De la autoconciencia dentro del colectivo, como una sociología ética, y estas, estas cosas, ¿no? O sea, es decir, por eso hicimos esas conexiones. Me parece entonces que, digamos, en esta primera parte de esta propuesta que les estoy haciendo, porque al final les dice, eso es una propuesta, partiendo de este mapeo que hice en la mañana, donde decían, las epistemologías jurídicas contemporáneas siguen aún debatiéndose entre el yus positivismo y el yus naturalismo, asumo ese reto que plantea este, este escaneamiento, ¿no? Biblio hemerográfico, y digo, bueno, puede ser que efectivamente todavía sigamos discutiendo eso, y dos, ¿no? Y la otra cosa es, lo importante, y me parece que si la epistemología la asumimos como un ejercicio para aplicarlo al derecho, al derecho electoral en concreto, pues tiene que ser un ejercicio que termine siendo crítico, constructivo, y como lo he dicho, respetuoso de los objetivos. O sea, es decir, yo aquí más que decirles, hay que seguir un autor, un autor, una autora, una tendencia, es que como está planteado el tema, y pensando en quien lo desarrolló, que es el doctor Juan Abelardo, seguramente está pensando en que hagamos aquí una especie de descripción de filosofías, no sé si me explico, cuando yo lo que propondría es descubrir metodologías, o sea, literalmente empezar a aplicar la epistemología, empezar a filosofar de inmediato, tomando como pretexto lo que sea, en este caso, lo más quizá folclórico que es empezar con Fichte, ¿no? O sea, es decir, no les estoy citando Fichte por una falacia o argumento de autoridad, se lo estoy citando justo para tener un punto de arranque, ¿no? Un lugar del cual partir para hacer el ejercicio epistemológico, y repito, entendido como conocer mejor el derecho, ¿sí? Entonces, eso a mí, de que a mí me parece sumamente, digamos, ¿cómo diría yo?, oportuno a nivel didáctico, pedagógico, metodológico, me parece además sumamente entretenido, ¿no? Porque dejamos atrás este sesgo cognitivo, o este prejuicio, preconcepto, de que hay que seguir líneas absolutamente identificables, donde lo que llamaba Foucault, ¿no?, una genealogía del saber, ¿no? Es decir, esa genealogía del saber no tendría que ser solo sobre autores, sino que tendría que ser sobre el saber mismo que se va desarrollando, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Entonces, es esa mi propuesta, ¿no? Vuelvo a repetir el método que yo utilizo en mis clases, que quizás sea más de tipo arqueología del saber, ¿no? Que de genealogía del saber. Es decir, ustedes conecten, conecten con lo que aquí se está diciendo, traten de traer recuerdos, remembranzas, cosas, ¿no? Que sirven para el objetivo que es conocer mejor el derecho, ¿no? Entonces, bueno, curiosamente, curiosamente, esta explicación que hemos tomado como pretexto, es decir, nuestras epistemologías, lo voy a decir así, latinoamericanas, es una pregunta, es, claro, se lo podemos plantear como un problema, ¿no? Y hay que empezar a desarrollar hipótesis. Nuestras epistemologías jurídicas latinoamericanas, que llamamos críticas, ¿no? ¿Qué características tienen? ¿De dónde abrevan sus conocimientos, no? Sí, ¿cuáles son las autoras y autores relacionadas con ellas? ¿Cuál es? Y lo más importante, ¿cuáles son los objetivos? O sea, ¿qué perseguimos? ¿Qué perseguimos con plantear o replantear las epistemologías? Entonces, aquí se pone bien saboroso el asunto, ¿no? Porque me parece que primero habría que, en este, reconocernos, en este, reconocernos que, de alguna forma, el positivismo, just positivismo, como ya aplicado al derecho, se volvió una especie de corriente mainstream que se volvió en algún momento políticamente correcta, ¿no? O sea, es decir, no se hacía filosofía del derecho, simplemente se adscribía a la gente a un club, ¿no? Y con esto no estoy, o sea, va a parecer que estoy defendiendo el just naturalismo versus el just positivismo. Incluso hoy los just positivistas se asumen como post positivistas y me parece, de nuevo, es una, una especie de moda o de cliché, ¿no? Y menos gente se asume como just naturalista por lo mismo, porque parece que es como políticamente incorrecto, ¿no? O sea, como que los just naturalistas serían como asociados como a posturas, no sé, de tipo teológico, religioso, ¿no? Y ser post positivista es más in, ¿no? Es más caché porque, de alguna forma, te mantienes como con una explicación que, en la cual se han, en la cual han abrevado la mayoría de, pues, eso, de posturas filosóficas en México y sobre todo en América Latina, ¿no? O sea, este, pero bueno, estoy justo hipotizando, o sea, si ustedes sienten o han tenido otra experiencia, igual sería, sería muy, muy nutritivo, ¿no? Este, saber que, que, que las aportaran para saber qué es esto. Pero, por ejemplo, me parece que toda la, la teoría de los derechos humanos, de alguna, no, de alguna manera, es just naturalista, ¿no? Pero, justo ahí entra como una especie de paradoja, de contradicciones, ¿no? Porque, entonces, como de manera inmediata, la gente, la gente asume que, que no, no es tan just naturalista en tanto que se, 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 se positiviza, ¿no? Y, entonces, no son los derechos humanos simplemente como planteamientos derivados de, de un orden superior, sino son justo los que derivan del sistema, del sistema, de derecho, ¿no? Del sistema jurídico, por decirlo así, ¿no? Y con eso uno, entonces, se cura en salud, ¿ya? No soy just naturalista, ¿no? Parece que incluso eso fuera una especie de ofensa, decirse just naturalista. Yo debo confesar en este, en este momento, para que, pues, de alguna forma, no parezca currículum oculto, como se dice, o sea, decir que yo les esté vendiendo una idea. Yo me asumo como realista, o sea, de hecho, me asumo como infrarrealista, ¿no? Y, y entonces, la, la, la filosofía realista, pues, parte de, de la concepción del derecho como un fenómeno social, ¿no? Entonces, yo de alguna forma he desdeñado, si quieren ustedes, o he evitado este conflicto entre el derecho, derecho natural y el derecho positivo, porque, pues, finalmente, no es la pregunta que a mí me interesa. O sea, no me, no me interesa, este, saber si el, si el derecho procede de un ordenamiento superior o procede de, del ordenamiento ya positivizado, sino que me interesa a mí es el fenómeno social, ¿no? Donde se desarrollan las prácticas jurídicas que generan lo que para mí es derecho, ¿no? Fíjense, aquí ya estamos identificando, si se fijan ustedes, una serie de epistemologías, ¿no? En, en concreto, entonces, yo estaría pensando que, pues, en términos generales, hoy, pues, hay una corriente mayoritaria de filosofía analítica que se preocupa mucho por las antinomias, los test de proporcionalidad, la ponderación, ¿no? La argumentación, a la argumentación dura que procede de la lógica formal, ¿no? Y que están encerrados dentro de las normas y del sistema jurídico. Y luego estas otras posturas, y por eso digo que es una contradicción, ¿no? Este, donde, pues, hay una especie de interpretación que hace el intérprete constitucional, el derecho convencional y todo eso, que tienen más, más, pues, un cariz de derecho yusnaturalista, ¿no? O sea, que ahí yo encuentro una contradicción. Mi maestro, Paolo Grossi, decía que era lo mismo, ¿no? O sea, era lo mismo. El problema, tanto del yusnaturalismo como del yuspositivismo, es la dogmatización, ¿no? O sea, unos dicen que viene de un orden superior, pero al final lo quieren imponer, y los otros dicen que viene del orden ya positivizado, pero también lo quieren imponer, ¿no? Entonces, al final es, o sea, el yusnaturalismo termina siendo formalizado y a través del ordenamiento positivo y sigue siendo lo mismo, ¿no? Es lo que decía Grossi, ¿no? De hecho, hay un fenómeno muy curioso en la formación del derecho moderno que se llama el yusnaturalismo racionalista, que es el papá, ni siquiera el abuelo, el papá del yuspositivismo del siglo XIX y del siglo XX, ¿no? El yusnaturalismo racionalista. ¿Por qué? Pues es el que piensa que efectivamente existe un ordenamiento que se tiene que codificar, ¿no? O sea, la codificación es el producto del yusnaturalismo racionalista. Pero vi que había aquí un comentario. Ah, muy interesante, Antonio. Urbina. ¿Por qué infrarrealista, no? Este... Es una corriente teórica que generamos en la Facultad de Derecho de la UNAM, Antonio. Este... Y le agregamos... Bueno, tiene toda una historia, lo voy a abreviar lo más posible. Cuando estábamos creando esta escuela y teníamos bastantes coincidencias en muchas cosas y no queríamos de alguna forma... O sea, aunque era una postura crítica, o sea, como los crítica liga a los todis o como las teorías críticas latinoamericanas, en realidad nosotros queríamos hacer énfasis más en el realismo, pero buscábamos como un pretexto. Entonces, el grupo de las personas que estábamos involucradas en este proyecto coincidíamos en dos cosas. Una, que teníamos que apelar hacia una recuperación de lo artístico y de lo humano, de la dimensión artística y estética del derecho. Entonces empezamos a ligarlo mucho a estos temas de la literatura. Entonces, en ese entonces yo leía Los detectives salvajes de Roberto Bolaño y yo lo solté así. O sea, dije, ¿y por qué no nos llamamos como los infrarrealistas? O sea, ¿quiénes son los infrarrealistas? Bueno, pues Roberto Bolaño cuenta en los detectives salvajes. Es, como sabrán ustedes, Bolaño es un refugiado chileno en México y su ficción trata sobre un estudiante de derecho que, pues, algo voy a decir así, asqueado del ambiente de la facultad de derecho, se va a la facultad de filosofía y letras y se hace poeta. Entonces, de alguna forma, renuncia al derecho para hacerse poeta. Y la historia de los detectives salvajes es la historia de este joven que empieza a descubrir la Ciudad de México caminándola, ¿no? Entonces, para muchos es un hito literario, o sea, hay un antes y un después de los detectives salvajes, ¿no? Y en la ficción pasa que este joven se va encontrando con muchas otras personas que sienten, pues, la misma necesidad como de liberarse y fundan un grupo que se llamaba Los Vicerrealistas, cuyo cometido era anteponerse al estándar estético de la poesía en ese momento, que era el de Octavio Paz. Los Vicerrealistas, en la ficción, iban a escamotear, a sabotear las presentaciones de Octavio Paz, bajo el lema de déjenos hacer poesía como nos dé la gana, ¿no? Entonces, en la realidad, eso pasó, pero no se llamaban vicerrealistas, se llamaban infrarrealistas. Y eran latinoamericanos de muchos lugares que, bueno, los que encabezaban esto eran Roberto Bolaño y Papasquearo, que era mexicano. Y entonces dije, ahí está, ahí está. O sea, los infrarrealistas lo que vamos a hacer es exigir el derecho a pensar el derecho de otro modo, ¿no? Eso, o sea, sí, déjenos pensar el derecho de otro modo, ¿no? Ni justnaturalistas, ni justpositivistas, ni, o sea, como nos dé la gana, ¿no? O sea, ¿por qué lo voy a pensar bajo los estándares europeos, occidentales, patriarcales, este, ¿no? Entonces, así nació el infrarrealismo jurídico, ya tiene sus años, ha dado un par de leyes, algunas sentencias, algunos escritos, un libro sobre el microderecho, y, pues, por ahí siguen los infrarrealistas molestando un poco. La cosa es que, pues, es una de las pocas, o quizá la única, corriente filosófica del derecho mexicana. O sea, 100% mexicana, ¿no? Porque, claro, o sea, estamos muy en conexión con los discípulos de Oscar Correas, pero, bueno, finalmente Oscar Correas trae sus ideas desde Argentina, lo mismo que Dussel, ¿no? Y, 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 o sea, y, bueno, lo citamos, no sé, este, a, 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 alguno, bueno, García Maynes, pues, era un repetidor de Kelsen, ¿no? Este, o sea, este, Recazén Sitges, pues, era un español refugiado en México. O sea, hacía falta una, un planteamiento mexicano, que esté mal, que esté bien, yo le dije, no importa, o sea, el chiste es que, que se planteé, ¿no? Y, y, y justo la, la, yo diría que la epistemología del infrarrealismo jurídico, o sea, yo digo como fenómeno, como fenómeno social, pero yo diría el derecho como fenómeno cultural, el derecho como fenómeno cultural. ¿No? Este, entonces, bueno, esa es la historia abreviada, Antonio. Estamos planeando tener un seminario de teorías jurídicas contemporáneas mexicanas y, y claro, estaría, estaría gente del, del grupo de Dussel, gente del grupo de Correas, alguien desde el infrarrealismo, incluso sumaríamos a, a Enrique Cáceres para que explicara toda esta parte de, de lo que él llama el constructivismo jurídico, ¿no? Este, pero, pues, sí, hace falta, o sea, generar más teorías, ¿no? Entonces, por eso el ejercicio que hoy yo les proponía es eso, es decir, ¿cómo conozco yo el derecho, no? Este, y, y cómo lo conocemos las mexicanas, los mexicanos, cómo lo conocemos las mexicanas y los mexicanos que nos interesamos por el derecho electoral, esa es la, la, la pregunta real, ¿no? ¿Quién, no sé, por ejemplo, uno cuando dice, esas, tratar de responder esas preguntas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, Dieter Nolen hizo muy, o sea, dejó, dejó una, una pequeña escuela que, que casi es imperceptible, pero, pues, fue de los primeros teóricos en plantear muchas cosas para el derecho electoral, ¿no? Entonces, a veces decimos despectivamente, se tropicalizó, pero, pues, no ha habido como una escuela, como, es eso, no sé, habría que identificar todos esos factores y, y, y tratar de, de, de ver si, si existen corrientes, escuelas, teorías incluso, ¿no? Porque, no necesariamente tiene que haber corrientes o escuelas, sino que puede haber un marco teórico, es decir, un par de autores que han planteado cómo conocer o cómo acercarse al derecho y entonces estamos ahí, pues, de alguna forma frente a unos referentes que, que nos, nos, o nos llevan o nos, nos hacen pensar el derecho de una manera, ¿no? Eso es interesante porque, en el, insisto, cómo funciona o cómo opera eso en el, en el derecho electoral, ¿no? Entonces, así es, es, es mi, digamos, mi sondeo, un poco, si quieren ustedes, general, ¿no? Superficial, alguien podría decir, sobre las epistemologías jurídicas, contemporáneas, en el México del 2022, ¿no? Es, es como lo, lo, lo visualizo, pero la idea sería que entonces tratáramos, insisto, de especular un poco más a propósito de estas claves que ya les he presentado, ¿no? Hasta aquí, alguna pregunta, comentario, ustedes, ¿qué, qué, qué opinan? José Daniel. Sí, precisamente, bueno, primero que nada, buenas tardes. También aquí ibas a hablar, estaba conectando contigo, estaba, estaba, no sé, fue una cosa así, adelante. Sí, este, a mí me surgió una, una duda, eh, respecto a Enrique Duce, porque, bueno, él, he leído muy poco de él, pero tengo entendido que su teoría va más allá, o sea, va un poquito encaminada a la liberación, o a la emancipación de todas estas corrientes occidentales, y entonces, él, eh, me hace sentido en pensar que, está encaminado un poquito a lo que es la epistemología jurídica, no, bueno, no epistemología jurídica, sino a la epistemología eh, yus naturalista. Sí, eh, pero luego, me surge la duda, en un, por decir, un hombre que todos conocemos, en un Eduardo, eh, Ferrer Magregor, ¿no? que a simple vista podría ser que es de la corriente yus naturalista, pero también tiene sus tintes yus positivistas, entonces, ahí me surge un, un conflicto, porque, eh, porque Ferrer Magregor, sí es un operador jurídico de, de importancia para, pues, para el sistema, no solo mexicano, sino para el sistema latinoamericano, pero en materia de derechos humanos, y ahí, ahí es donde surge mi, mi, como mi conflicto, o mi duda, de qué perspectiva tendría usted de la, qué tipo de epistemología se conecta o se identifica más. Sí, José Daniel, eh, me, me, me encanta que pasen estas cosas, o sea, que, que podamos como, como eso, O sea, hacer como esas sinergias, ¿no? Articular cosas y tratar de, de explicar, ¿no? nuestro contexto y explicarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque al final, cuando, o sea, yo me imagino que si ustedes se inscribieron a este diplomado, pues, se están haciendo preguntas como, o sea, ¿quién es el que conoce el derecho, ¿no? Desde qué contexto lo conoce, para qué quiere conocer el derecho, ¿no? ¿Cómo ayuda a conocerlo a los demás? Y esas, esas cuestiones. Entonces, efectivamente uno, parte de, de las cosas que tiene más, más cercanas, que, que le son, pues, como más, eh, familiares, ¿no? Y, y además porque yo, yo trabajé con Eduardo Ferrer McGregor, este, lo cuento justo, digamos, a nivel de anécdota para después, pues, pasar a la parte sustantiva, es decir, tratar de, de asumir este reto que pones, José Daniel, de pensar la obra que leí, la obra que, en la que estuve involucrado, ¿no? en el momento en el que, en el que coincidí con él, es la, coincidir, este, y, y que, que hace un poco eso, ¿no? O sea, que genera como esas, existo esas conexiones, ¿no? Bueno, yo estaba al final de la carrera, y, y me había hecho la fama, de ser un buen asistente de investigación, ¿no? O sea, me buscaban para que yo les, eh, redactara cosas, este, les buscara, este, les hiciera fichas, fichas de trabajo, les resumiera libros, ¿no? O sea, en eso era bueno, y entonces alguien me recomendó con Eduardo Ferrer, y entonces, eh, él estaba trabajando concretamente en todo este planteamiento, él venía regresando de hacer su doctorado, y estaba justo planteando este tema del derecho procesal constitucional, ¿no? Eh, entonces, mm, esa, tanto intelectualmente como físicamente yo me encontraba, literalmente, entre la casa de Eduardo Ferrer, eh, la Suprema Corte donde él empezaba a trabajar, o sea, eran los primeros momentos en el que empezaba a trabajar, sus clases que daba en la Universidad Panamericana, donde era maestro en ese, en esa maestría que estaban planteando sobre derecho procesal constitucional, eh, y la casa de, de don Héctor Fix Amudio, allá afuerita de, de Copilco, en Ciudad Universitaria, ¿no? Entonces, pues así era, y llevar, traer libros, sacar libros, este, entregar fichas y eso, ¿no? Pues yo me acuerdo que, pues, las, las cosas que estábamos construyendo era, como, como él lo decía, ¿no? O sea, podemos partir de lo procesal o podemos partir de lo constitucional, ¿cómo hacemos para, para hacerlas coincidir, ¿no? Y, y yo lo que encontré en ese momento, y creo que, que Eduardo Ferrer lo estaba como, intuyendo muy bien, es que quien había desarrollado toda esa teoría, ya, era justo, justamente, Héctor Fix Amudio, ¿no? O sea, Héctor Fix Amudio, en sus distintos libros, ya había planteado el derecho procesal constitucional, este, aunque en ese, en ese momento, o sea, apelaba también a algunos otros teóricos latinoamericanos, ¿no? Eh, alguno que otro español, pero lo que encontramos es que era una, una doctrina, una teoría muy latinoamericana, porque la teoría europea era la justicia constitucional, la justicia constitucional. Entonces, eh, yo encontré un, un elemento que, que se lo hice saber a este, a Eduardo Ferrer, y que incluso, yo pude participar en dos congresos de derecho procesal constitucional después, o sea, ya cuando maduré más la idea, y escribí, escribí un artículo sobre eso, yo le dije, yo, yo creo saber cuál es la razón, ¿no? De por qué, efectivamente, el derecho procesal constitucional es algo distinto a la justicia constitucional, y dije, creo que es porque, eh, nosotros llegamos mucho antes, o sea, la justicia constitucional sujece con el tribunal austriaco, que el ceniano en el siglo XX, y nosotros teníamos derecho procesal constitucional desde, eh, mil ochocientos catorce en la constitución de Apatzingán, ¿no? O sea, eso le dije, le dije, que la razón es que nosotros teníamos la influencia del constitucionalismo norteamericano, Y, y entonces hicimos una especie de híbrido que, que se puede ver maravillosamente plasmada en la teoría de amparo, ¿no? en el derecho a amparo. Ahora, claro, a él le interesaba, puesto que, en ese momento, pues, él venía como del, del ambiente de la Suprema Corte, de, de haber sido secretario de estudios de cuenta, ¿no? En ese momento era, ya estaba en un puesto, pues, eso como, como más, o sea, entre administrativo, y también, pero como, como de creación de, de, de oficinas, ¿no? Era una, una área rara en la corte que se llamaba así como, jefatura de, o qué, administración de, que tenía, por ejemplo, ahí biblioteca, o tenía el área de jurisprudencia, o tenía el área de estudios históricos, ¿no? Donde yo terminé en estudios históricos. Pero, digamos, su preocupación era más como, justo de apuntalar un, lo que ya conocemos, ¿no? O sea, una especie de estatuto epistemológico, epistemológico, que era el derecho a procesar constitucional, este, como, como una especie de herramienta que le sirviera al, a, a las cortes, ¿no? En ese momento, recuerden ustedes, que se estaba haciendo como una campaña para decir, no necesitamos un tribunal constitucional, porque la Suprema Corte ha sido ese tribunal constitucional. Y, y entonces lo que, yo lo que le propuse es que lo apuntaláramos históricamente. Entonces, pues, a mí me tocó incluso ir al, a hacer una investigación de archivo a la península de Yucatán, pase desde Campeche hasta Mérida, este, para investigar por esos, esos primeros amparos, si les interesa, porque, el, la primera demanda de amparo se dio en Campeche, de Esteban Balay, ¿no? Porque en 1841, la constitución yucateca, ya, ya incluía el amparo, lo había, creación de Crescencia O'Rejón, en 1842, hay la primera demanda de amparo, y encontramos el expediente. Y entonces, ya hay una concepción perfectamente de que la constitución es un documento jurídico que se puede adjetivar, que se puede aplicar, ¿no? Que, que tiene normas procesales, así, desde ese momento. Entonces, eso era el derecho a procesar constitucional, o sea, era algo, ahora lo ha desarrollado un poco más Francisco Ramos, ¿no? Él fue el que decidió ese filón a la historia del derecho a procesar constitucional. Entonces, digamos que, que Eduardo Ferrer, pues, tenía en mente los congresos, la maestría de la UP, los libros, la colección que, que sacó en Porrúa, yo, yo tengo un texto, de hecho, en esa colección, la revista, ¿no? Una serie de cosas, pero, yo creo que él no se ha dado el tiempo, porque, pues, ha ido de cargo en cargo, no se ha dado el tiempo, para plantearlo como teoría, ¿no? Si me explico. O sea, claro que ha teorizado, claro que lo ha hecho, pero, o sea, aquí el punto es que, pues, si, por ejemplo, o sea, es una buena pregunta la que haces, José Daniel, o sea, ¿habría una epistemología detrás, de, del derecho a procesar constitucional? O sea, ¿habría un planteamiento de conocer el derecho de otra manera? Yo ahí les paso una, una, este, una anécdota, justo por eso, ¿no? Eduardo Ferrer, pues, justo como hizo su doctorado en España, tenía muchos conocidos en España, ya recibió premios allá, este, bueno, y entonces los congresos venían muchos españoles, ¿no? Será muy interesante, porque básicamente era, era, o sea, ellos lo veían como algo chauvinista, ¿no? O sea, el derecho a procesar constitucional como un planteamiento latinoamericano, ¿no? Cuando ellos sabían, tenían la justicia constitucional y los tribunales constitucionales y esto, ¿no? Decíamos, pues, es que acá es, son híbridos, pero no porque sean híbridos son de más baja calidad, son distintos, o sea, son, son distintos, son cosas distintas, incluso, ustedes españoles nos copiaron el amparo, ¿no? Y, y también de alguna manera lo tropicalizaron, ¿no? O sea, porque ahí sí no se habla de tropicalización, ¿no? Entonces me acuerdo de un amigo de Eduardo Ferrer que es camasano, un constitucionalista, ¿no? Y entonces yo le decía, este hombre se enojaba mucho, se exaltaba mucho, y a Eduardo Ferrer le daba mucha risa, ¿no? Porque yo le decía, me parece que además en América Latina, y vuelvo a todo este planteamiento incluso mucho más amplio que el positivista, ¿no? Sin decir que es justnaturalista, sino simplemente más amplio, decía, en América Latina, me parece, y vuelvo al infrarrealismo también, que de alguna forma la constitución es algo más que un texto, ¿no? Pero, o sea, fíjense esto, lo decía yo a, pues a principios de, del milenio, literalmente, ¿no? en los años dos mil, no sé, dos mil tres, dos mil dos, o sea, yo decía, es que, unos años después, Peter Heber le dijo eso, la constitución es cultura, ¿no? pero Camasano se enojaba mucho, ¿no? Yo le decía, en México teníamos procesal constitucional sin tener constituciones, ¿cómo? pues que eso es inaudito, no se puede, no sé, ¿no? Pues claro, porque si tú, y esto es epistemológico, si para ti lo constitucional se reduce un texto, pues entonces no puedes tener procesos constitucionales si no tienes ese texto, ¿no? Pero si para ti lo constitucional tiene que ver, pues con factores reales de poder, si para ti lo constitucional tiene que ver con otros fenómenos políticos mucho más amplios que se significan o que pueden ser calificados como jurídicos y de ahí derivan procesos, si eventualmente podemos abrir la investigación, encontrar mucho procesal constitucional o mucho de lo constitucional en otros lados, eso es epistemología, porque al final me parece que aunque si hay un fuerte filón, positivista en México, en el constitucionalismo mexicano, y que hay, eso es debido a una especie de fetichismo, ¿no? sobre la cosa, yo hice un, ahora me encanta hacer estos experimentos, ¿no? Entonces, sociológicos diría yo, O culturales. El 5 de febrero pasado, yo posteé en Twitter, algo así como, están festejando un texto que ya no existe, ¿no? La gente se encabronó, ¿no? O sea, como si yo fuera así, o sea, traidor a la constitución, no sé qué, pero les dije, o sea, es que piénsenlo, o sea, un, 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 o sea, esto da para mucho, o sea, piénsenlo, o sea, el texto de 1917, o sea, pues no existe más, o sea, esta constitución que hoy tenemos es una constitución neoliberal, una constitución que fomenta procesos de inversión pública por sobre muchas otras cosas, ¿no? y ahí, o sea, hay, bueno, ya nuestros, como dicen, este, derechos fundamentales, o los pilares de la constitución social del 17, que eran la educación, el derecho al trabajo, y el derecho agrario, ya no existen, o sea, no existen, el campo mexicano se está muriendo, ¿no? y no, no hay un desarrollo constitucional de eso, el derecho a la educación está por los suelos, y, y el derecho laboral, ya, o sea, ustedes creen que van a gozar de su pensión, pues no, o sea, ya no hay un régimen este que proteja esos derechos, ¿no? Yo no estoy diciendo que esté mal o que esté bien, estoy, estoy describiendo una realidad, ¿no? Eso ya no es la constitución del 17, entonces, ¿por qué seguimos de alguna forma, como, haciendo como esta, esta especie de ilusión de decir, ah, festejemos esa constitución social, que se dedactó en Querétaro, no sé, pues, yo entiendo que eso, es un, o sea, es una cosa cultural, es una cosa necesaria, pero constitucionalmente hablando, o sea, en términos de interpretación constitucional, de exigencia constitucional. Ahora, para no contradecirme justo eso, porque además, eso es necesario, los textos, los textos cambian, ¿no? Y, y, porque lo más importante quizá no es el texto, sino, qué es lo que está representando el texto, ¿no? O sea, qué es lo que está diciendo el texto, de qué cosa, o sea, qué es lo que, qué está tratando de darnos a conocer, y qué es lo que debiéramos conocer, el texto, o lo que hay más allá del texto, porque, pues, además, justo el procesal constitucional, hablaba de bloque, de constitucionalidad, entonces, la constitución es sólo una parte de ese bloque, ¿no? Entonces, hay muchas más cosas constitucionales fuera de la constitución, ¿no? Este, y, bueno, simplemente los sistemas normativos internos, que se desarrollan todos los días, de manera fenomenológica, por decirlo así, o sea, que es justo derecho como fenómeno social, los europeos ni se han enterado, ¿no? Pero, nosotros tenemos, de alguna forma, constitucionalismo, o fenómenos constitucionales fuera de la constitución, eso es epistemología, ¿ya? Pero quizá, claro, insisto, como Eduardo Ferrer, pues, es, es, poco procesalista, un poco constitucionalista, quizá esta chamba, le toca hacerla a alguien que sea filósofo de derecho, ¿no? Una filosofía, o una epistemología, del derecho procesal constitucional. Pero de que lo hay, lo hay. Ahora, imagínense, ¿en cuántos otros autores no podríamos encontrar estas epistemologías, o estas explicaciones, ¿no? Pero me pareció muy, muy oportuno, José Daniel, esa pregunta, ¿no? No la había como, ligado, ¿no? Alguien más que quiera, creo que aquí nos había comentado alguien, Antonio, dice, fue tu profesor de filosofía del derecho, utilizaba el libro, ¿qué es el derecho? Iniciaba con una concepción lingüística de Enrique Cáceres, nieto. Ah, o sea, tu profesor de filosofía del derecho utilizaba a Enrique Cáceres, ok, sí, pues es un texto chiquito, pero, pues distinto, ¿no? ¿Qué hace pensar? Ah, ¿tú leíste eso, Antonio? Sí, sí, ah, pues tú me sigues en Twitter, ¿verdad? Sí, se ponían así todos intensos, ¿no? este, los tuiteros que dices aquí, perfecto, bueno, muchas gracias por sus comentarios, ¿alguien más quiere compartirnos alguna cosa? ¿Cómo se asumen ustedes, justnaturalistas, positivistas, no lo habían pensado? ¿Qué es para ustedes el derecho? Esa sería una buena pregunta. ¿Qué es para ustedes el derecho? O sea, más allá, piénsenlo, fíjense, les voy a, es, es una, uno dice, tengo tantos años estudiante de derecho, y un día les vienen a hacer esta pregunta, ¿no? O sea, decir, no, no, no respondan conjunto de normas, ¿no? O sea, respondan, o sea, piensen, imagínenlo, o sea, ¿qué es para ustedes el derecho? O sea, porque eso es, es la epistemología, o sea, ¿dónde vas a ir a ver ese objeto de estudio? Lo voy a decir, lo voy a plantear en otros términos. Si yo les pidiera ahora que me dibujaran al derecho, ¿cómo lo dibujaría? Anímense. Porque además seguro ahorita están activando su lóbulo derecho, que casi no lo activamos. ¿Cómo dibujarían al derecho? A ver, Fer, adelante. Bueno, a mí se me ocurre comparar el derecho como con un equipo de fútbol, porque el derecho siempre se apoya de diferentes ramas, y todos en conjunto pueden meter gol. Ok, vamos a apoyarnos de tu metáfora. Entonces el derecho sería una serie de prácticas, ¿no? O sea, voy a la práctica del fútbol, ¿no? Que se practica además en conjunto, ¿no? Donde hay objetivos, y donde, pues eso, se tiene que como que tener estrategias, ¿no? Este, para lograr, pues conseguir el objetivo que es ganar el partido, o ganar temporadas, o meter goles, ¿no? Sin incurrir en infracciones, este, respetando, conociendo al árbitro. Está padre la metáfora, Porque además si es fútbol, a lo mejor el árbitro a veces se corrompe o se deja vender, este, a veces el, la contraparte o el equipo contra el que estamos, este, jugando, este, no, no respeta, no respeta el fair play, ¿no? Este, tenemos que contar también con los recursos humanos y, económicos que tenemos a disposición para, para encontrar, este, pues lograr los objetivos planteados, me parece interesante. De jugadas, dice Alejandro Marcelo. Luego dice José Daniel, un pizarrón, a ver, porque, porque está por, o sea, pero un pizarrón me imagino limpio, ¿no? A ver, vas José Olveda, José Daniel. Sí, este, de hecho, lo, lo, lo estuve pensando más, y creo que más que un pizarrón sería como un salón, un salón de clases, o sea, donde hay alumnos y hay un maestro, pero no este salón tradicional donde es el maestro que adoctrina a los, a los alumnos, sino un, un, un salón como lo que nos contaba usted de, hay alumnos que proponen y que debaten y que también pueden, pueden contradecir a, a los maestros y que también cada alumno tiene o cumple un, un rol, porque ahora sí que me remito a, pues a lo que podemos ver en las redes sociales, ¿no? De, de los memes, de, el deportista del salón, o el que hace desmadre en el salón, o el popular del salón, el inteligente, etcétera. Yo, yo así lo haría, esa es la analogía del derecho, como un salón. Está, está bien, José Daniel, porque fíjate que además, eh, se acuerdan que dije, o sea, esto, esto de la epistemología tiene que ver con el reconocerse, ¿no? Pues curiosamente son, son como, como, como elementos que nos distinguen como generación, como cultura, como, como gremio, como quieran ustedes, ¿no? O sea, por ejemplo, pues es esta cuestión de la inclusión, ¿no? O sea, porque tendríamos que respetar la diversidad, la pluralidad, o sea, es decir, nos asumimos como demócratas, sí, o como sociedad democrática, ¿no? Entonces creemos en el diálogo y en esas cuestiones. Luego lo tendríamos que contrastar, claro, con la realidad, pero en principio esto es muy importante porque es performativo, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, el derecho, entonces, también seguiría en la misma línea de explicación, José Daniel, este, de explicarlo como una práctica social, ¿no? Como una práctica social en donde justo, pues tenemos que ir permitiendo que otras y otras expresen, ¿no? Por eso cuando preguntabas también, y aprovecho para, para contestar también a eso que quizá no contesté hace rato, pues sí, empezamos a entendernos como algo distinto a la cultura occidental, y no está mal, ¿no? O sea, decir, bueno, ¿por qué no podríamos tener nuestras explicaciones del derecho a propósito o a partir de nuestro propio contexto, ¿no? Por eso es que creo que quizá el infrarrealismo jurídico tenía que haber surgido y surgió hasta ahora, porque antes esa pregunta como generación no nos la hicimos, y yo creo que de aquí en adelante habrá muchas otras posturas, ¿no? De ese tipo. Entonces, me parece bien porque estamos como que en sintonía a eso, ¿no? como un fenómeno social, como un fenómeno cultural, como una práctica social, una práctica, una metáfora del deporte, como una práctica educativa en un salón de clases. Ricardo, adelante. Hola, doctor, compañeras, compañeros, buenas tardes. Yo dibujaría al derecho como una sociedad quizá utópica o paradójica, en la que cada quien respeta al individuo, al ser vivo, a la planta, al animal, en el que cada quien hace lo que tiene que hacer y paradójicamente en la que no existe un órgano de vigilancia ni de aplicación del derecho, ya que cada quien sabe qué y cómo hacerlo, que no es necesaria la función o la existencia de un órgano que se encargue de aplicarlo. Cada uno en el individual lo realiza porque sabe que le conviene que exista y permanezca este estado de derecho de tranquilidad, de armonía. Entonces, como a todos nos beneficia, todos hacemos lo que nos toca para mantener ese orden y no existe la litis, no existe el conflicto. Es cuando. Estaba justo buscando una imagen, Ricardo, ¿no? Este, me parece, o sea, ven, o sea, es justo lo que, lo que, este ejercicio que, que es necesario, ¿no? Para la epistemología, porque cuando abandonamos como ese, ese viejo esquema de definir en automático, por input con conjunto de normas, la imagen es muy pobre, ¿no? O sea, cuando yo digo, bueno, vamos a representar eso que es el conjunto de normas, ¿cómo lo representaríamos? Yo creo que hoy lo podríamos representar incluso en un USB, ¿no? O sea, y en esta USB tengo todas, todo lo que le llamaban el ordenamiento mexicano, ¿no? Había así una página de la CGOP que se llamaba así, ¿no? Orden Jurídico Mexicano. Aquí tengo todas las leyes, ¿no? Y ahí están, ese es el derecho. O sea, y claro, es interesante la pregunta, ¿no? Ese es el derecho. Entonces tú empiezas diciendo Ricardo, ¿no? Pues yo lo veo como, como un lugar incluso, un espacio, ¿no? O sea, un algo, ¿no? Donde incluso tendríamos que cambiar, pues estas ideas de, de verticalidad, y de poder, y de sometimiento, ¿no? Y, y verlo de, de otra manera, ¿no? Pues pensaba un gráfico que, que hiciera ese, ese ejercicio, pensaba yo en el rizoma de, de Lessi Guattari, ¿no? Por ejemplo, en, pero fíjense qué interés, ¿por qué? Yo de hecho lo, lo he propuesto, o sea, y si hiciéramos un software, y si hiciéramos un software que graficara las relaciones jurídicas que se dan en un momento determinado, así como, como en las películas, pues quizá entonces ese software, este, permitiría ver lo dinámico y complejo que es el derecho, ¿no? Que es un poco también lo que Enrique Cáceres propone de alguna manera, ¿no? Bueno, vamos, entonces, tengo aquí en el orden de intervenciones a, José Carlos, ah, no, sí, José Carlos, ¿verdad? Sí. Primero estaba Silvia, ¿no? José Carlos. No sé si alguien antes. Adelante, José Carlos, luego va Silvia. Ah, bueno, este, yo lo vería al derecho, como una esfera, como una esfera, ¿no? de un hámster, ¿no? Porque yo me acuerdo de una película que se llama Bolt, ¿no? De un perro que se creía que era estrella de, bueno, él creía que era un superhéroe, pero era una estrella de un programa de televisión, y había ahí un personaje que era justo un hámster que era muy aventado, pero siempre estaba en su esfera, ¿no? Y se animó a ir a todos lados en su esfera, ¿no? Creo que está, está, está padre la metáfora que propones, porque de hecho ejemplifica al derecho como de alguna forma la teoría del derecho lo expuso, ¿no? O sea, es decir, esta, esta idea, incluso esta polémica, ¿no? muy entre Hobbes y Montesquieu y Rousseau, ¿no? O sea, es decir, claro, en un contexto, digamos, este, contemporáneo, o sea, estas esferas en algún momento se tienen que unir, no se me explico. Entonces dices, no chocan, pero como a mí me gusta todo esto de la metáfora, es decir, esferas de qué material sería, ¿no? O sea, este, porque el día que alguien hace una, una sociedad, un contrato, o, o se une a un partido político, o sea, esa esfera se, se fusiona con otras esferas, ¿no? No se me explico, o sea, y, y, y quizá en la concepción esta que tienes es una esfera que en cuanto choca con la otra se rebota. O sea, esto es lo interesante de las metáforas, porque efectivamente si el derecho puede tener ese, ese diseño, pero ¿cómo funcionaría? Pienso incluso, porque esto es lo bonito de la epistemología que les propongo, ¿no? Ahora, justo en la serie de, de, de Boba, el libro de Boba Fett, en el último episodio, no se los estoy spoileando porque no voy a decir qué pasó, pero hay, hay unos, unos, unas máquinas que van a destruir la, la, la ciudad, ¿no? Este, bueno, este pueblo donde vivió después Anakin Skywalker, que se llama, así me fue, bueno, en ese pueblo, y entonces la gente se une para luchar contra esas máquinas, y, y traen esta, esta esfera, ¿no? Esta cubierta que, y, que, que les permite disparar, pero impide que alguien las dañe, ¿no? Que es una metáfora interesante, ¿no? Porque quizá en, en tu metáfora a lo mejor hay quien sí puede dañar y lastimar a alguien, pero justo el grosor de, y la, la confección no permite que, que, que alguien les afecte. Entonces, esas esferas tendrían un grosor y tendría, y serían más, más, este, eh, traspasables en unos casos que en otros, no se me explico. O sea, hay personas que son más susceptibles de, de sufrir ese empate. En esta, en este episodio del libro de Boba Fett, tiene que venir el, el, el rancor, ¿no? Este animal gigante a destruir la esfera hasta que ya la rompe y entonces ya pueden entrar a, a, a hacer merma de la máquina, ¿no? Pero bueno, estoy jugando, o sea, porque justo es eso, O sea, efectivamente nos han, nos han dicho eso que, 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 de hecho dicen la, que, que tu derecho llega hasta donde el mío alcanza, ¿no? O sea, estas frases, ¿no? Y, y quizá entonces la metáfora de la esfera podría ser viable. Muy bien, Silvia. Es que, buenas tardes a todos y a todas. Es que, bueno, justamente mi primera idea de cómo me imaginaba el derecho, era como una esfera, pero al momento de que juntan dos esferas y no las puede separar forma su nudo y me gusta, me llega a la idea de que es un infinito y si buscamos la definición de que es infinito es que no tiene ni fin, o sea, o sea, que no tiene límites y que no tiene ni un punto de origen ni un punto de inicio. Y pareciera que el derecho es así, que si pareciera, por lo que nos han enseñado, que el derecho sí tiene un origen, tiene un fin y que cambian las leyes. Sin embargo, mi idea va más allá de cómo es el derecho, porque el derecho evoluciona como vamos evolucionando. Entonces, nunca va a tener fin y conforme vayamos existiendo o esté per se nuestra existencia, pues el derecho permanecerá ahí. Aparte, pues el concepto y la ideología de cómo viene el infinito, ¿no? Que anteriormente era esa conexión, o sea, eran dos esferas entre lo humano y la conexión con lo divino, ¿no? Y bueno, o sea, de ahí se me surgen muchas ideas, ¿no? De cómo a lo largo de la historia el derecho fue coordinándose o ligándose a una vertiente religiosa, que Dios dictaba las leyes sobre los hombres y ahora cómo los hombres alcanzan la divinidad de Dios y son ellos los que controlan o buscan controlarse entre ellos mismos, ¿no? Entonces, pues más o menos por ahí me imaginé el concepto de derecho, bueno, la imagen del derecho, porque aunque el derecho nos dice que es el que pone límite, pues realmente es el que no tiene límite al poner los límites, aunque suena como falacia, pero creo que por ahí va mi definición. No, está bien Silvia, porque fíjate que igual lo que dice José Carlos, no tiene mucho sentido, porque yo dejé el ejercicio abierto, ¿no? Pero en realidad aquí habría que resolver, o sea, digamos, a lo mejor yo tuve que dar un elemento más, ¿no? O sea, ustedes lo están planteando desde los derechos subjetivos, o sea, es decir, de lo que llamamos de derechos hoy, derechos humanos, ¿no? O sea, es decir, no, no, mientras que las otras metáforas apelaban a una especie de orden o de sistema, o eso, de fenómeno conjunto, ustedes lo ven desde la parte de alguien que tiene un derecho a, ¿no? Entonces, las esferas funcionan desde el, desde el punto de vista, digamos, personal o subjetivo, ¿no? Por eso se llaman derechos subjetivos. Y entonces, claro, de entre derechos y derecho, pero, pero yo creo que no, no lo, se los juro que, y yo he pensado muchas veces el derecho en muchas formas, no se me había ocurrido esto de las esferas, y que tiene un potencial tremendo, porque, este, cuando decías, esferas que interactúan, ¿no? Entonces empecé a pensar en justo eso, ¿no? O sea, en todas estas propuestas, este, de, de la cultura popular actual, ¿no? O sea, es decir, pues sí, las esferas, un tipo de esfera, ¿no? Que produce Doctor Strange, ahora que va a salir la película, ¿no? Que son pasajes interdimensionales o intertemporales. Entonces, Doctor Strange puede controlar quién está en un momento, este, espacio temporal junto a él, o lo puede mandar a otra dimensión. Lo mismo que pasa, por ejemplo, en la serie de Loki con las famosas puertas, ¿no? Que, se me olvidó ahorita los dispositivos que traen eso, ¿no? Entonces, justo este ejercicio que ahora tenemos como de coincidir o no coincidir, ¿no? O sea, excluirte, o sea, decir, dejarte fuera del juego, ¿no? Podarte, dicen en la, en la, de Loki. Son todas las preocupaciones que tenemos, o sea, es efectivamente cómo interactuar ahí en estas esferas, ¿no? O sea, cómo, porque también me imaginé cuando ibas hablando una especie de tubo, como en muchas otras, no sé, como en la, como en la película de, este, Jefe en Pañales, donde los que van naciendo, pues van en unas esferas, ¿no? Y van en unos tubos conducidos hasta la tierra. O sea, si una, como cosa más de fábrica o empresarial, donde entonces el estado sería eso, como tubos donde vamos circulando en esferas, y eventualmente nos van mandando a un lado o a otro, ¿no? Dependiendo los derechos que, que, que ejerces o no. Entonces, ah, pues estos están ejerciendo estos derechos, pues estas esferas, mándalas para allá, estas acá, ¿no? Este, como una especie de, pues sí, de, de la esfera como una especie de vehículo, de vehículo para transitar durante tu existencia, eh, siendo preservada tú, siendo preservado, José Carlos, de que alguien más te venga, este, a alterar tu vida, ¿no? Entonces, la esfera como protección, pero, o sea, aquí es lo interesante del lenguaje, del oseofeimismo, pero también quizá como, como distanciamiento social, porque entonces si estamos en esferas, y si alguien tiene la posibilidad, como Doctor Strange, o como la ABT, de mandarnos para un lado o para otro, entonces nos disgregan, ¿no? Y evitan que nos asociemos. Y entonces, quizá la esfera en algún momento pueda funcionar, o sea, también puede hacer una especie de explicación o metáfora contraproducente para lograr lo que estamos buscando, que es la participación política, este, la asociación, no sé, estoy justo eso, especulando, ¿no? Que es el ejercicio que hoy les propuse. José Daniel, ¿se quedó prendido o si ibas, volviste a alzar la mano? No, sí, tengo un par de comentarios. Adelante. Sí, este, bueno, también una película que creo que se presta, mucho a analizar, que creo que ya la habían comentado aquí en el diplomado, era la de Matrix, la primera de Matrix, creo que también está curioso este sistema, pero bueno, el otro comentario es, bueno, más que un comentario es una duda, y es relacionada con el metaverso, no sé si lo han escuchado aquí, el metaverso, el metaverso, y mi duda es, si, cabe la posibilidad de que exista un, pues un metaverso también jurídico, o un derecho, no sé, metaversarial, o algo así, porque, a fin de cuentas, pese a que es realidad virtual, estamos conviviendo como, como personas, aunque, a través de tecnología, esa es como mi, mi duda, no, no he sabido cómo aterrizar la, la idea. No, lo entiendo perfectamente, y, y, o sea, y puedo responder en dos, dos sentidos, ¿no? Este, empiezo con lo de Matrix, ¿no? Este, efectivamente, la saga de Matrix tiene toda una, un planteamiento epistemológico, ¿no? O sea, de hecho, bueno, Lacrimarerum, que es un libro de Slavok Zizek, que es un filósofo, ahora muy, muy conocido, tiene una, un análisis específicamente sobre Matrix, él cuenta que fue, al cine, a ver Matrix, en su pueblo, ¿no? Y que, y que estaba junto al, al espectador ideal, para ver esa película, ¿no? Dice, era un espectador que se asombraba de todo, ¿no? Entonces, que, que justo esa era la, la función o la misión de, de, de los entonces hermanos Wachowski, ahora hermanas Wachowski, este, que era, que, que las personas, o sea, en una, en una alegoría cinematográfica muy sencilla, evocaron el mito de la caverna, ¿no? O sea, es decir, ¿qué es lo que conoces? ¿Conoces sombras o conoces la realidad? Entonces, estas, pues el guión incluso apelaba a eso, ¿no? Bienvenido al desierto de lo real, ¿no? Entonces, dice, pero es que esto no es real, ¿qué es lo real? ¿Son impulsos eléctricos en tu cerebro? O sea, ¿qué es lo real? Pues por eso, claro que Matrix es toda una, digamos, explicación de, para nuestra generación del tema de la epistemología, ¿no? Y la, la cuarta entrega, este, pues trata de resolver o responder a todas las, digamos, preocupaciones, construcciones que los fans, las fans hicieron por años, ¿no? Casi una década, estuvieron especulando, a propósito de que, que sería una cuarta entrega, y Lana Wachowski, pues trata de responder un poco a todo ello, y por eso a muchos no les gustó, porque de alguna forma, este, o sea, queriéndole dar gusto a todo mundo, no le da gusto a nadie, ¿no? Y termina siendo, pues más bien una historia de amor, ¿no? Incluso alguien que dice una justificación, pero bueno, pues creo que funciona, funciona, ¿no? No, quizá para todo lo que se esperaba, pero, bueno, pues siguió un poco en el rumbo, a mí lo que me gusta es que, bueno, de alguna forma, pues hace este, este como, o sea, divide este protagonismo, ¿no? Ya no es solo Nio, sino, este, o sea, también como hay esta parte de, no sé, eso de liderazgo femenino, que se tiene que manifestar, que se tenía que manifestar de alguna forma, alguien dice, es condescendiente, porque claro, pues ahora, siendo la Nahuachowski, este, pues tenía que hacer eso, pero bueno, me parece que toda parte de nuestra generación, esas son nuestras contradicciones, y las asumimos, y adelante, ¿no? Y, y a propósito de lo que decías del metaverso, tengo dos cosas, una, yo he propuesto que, efectivamente, el derecho, hoy se tiene que ver como un, como, como una metáfora de lo complejo, ¿no? O sea, entonces, si es, por eso decía yo, yo asumo la, la, la propuesta de, de José Carlos y de Silvia Isabel, este, pero, si, 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 o sea, si lo hacemos en abstracto, suena bien, pero si ya lo llevamos a un plano en donde todo mundo está luchando por distintos derechos todos los días, entonces ya esas metáforas empiezan a ser interactivas, ¿no? Si me explico. Entonces, claro, nuestra generación es multiversal, o sea, si tú requieres de este derecho hoy y a esta hora, pero mañana, hoy, este, mañana a esta hora quizá ya no lo necesites, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque el sistema, pues está tasado sobre la igualdad formal, y cuando lo que requerimos es un, de un sistema de reconocimiento dinámico de derechos, necesitamos implementar la teoría de la complejidad dentro de las epistemologías jurídicas contemporáneas, ¿no? Entonces, no puede ser algo estático, lo que diseñemos necesariamente tiene que ser dinámico. Entonces, yo en ese asumo que efectivamente de alguna manera tenemos que empezar a generar análisis del derecho mucho más multiversales, ¿no? O sea, es decir, pensados para que sean flexibles, para que dependiendo el contexto, este, pueda, pueda la norma aplicarse o no. Yo entiendo que esto es sumamente complejo y complicado para una generación como la nuestra, que parte del principio de legalidad, del estado de derecho, ¿no? O sea, de algo que por su naturaleza, incluso por su metaforización es estable, ¿no? O sea, es inamovible, el estado quo, se le llamamos, ¿no? Entonces, ¿cómo pasar hacia un modelo dinámico? Ese es el mayor reto. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, a lo que tú te refieres concretamente es a la creación de una plataforma digital que se llama Metaverso, en la cual las personas, así como las películas, pues van a empezar a interactuar. Ahora, interactuamos en muchos lugares, aquí de alguna manera estamos en un contexto virtual, o sea, sí veo sus rostros, pero esas imágenes son imágenes que produce, pues justo el software que estamos utilizando, ¿no? Claro, ahí hay un grado de predicción mayor porque, pues básicamente ustedes hoy por hoy existen, pero vamos a suponer que en algún momento se pueda generar un avatar, y entonces con quien yo esté interactuando, pues sea literalmente un diseño gráfico, no sean ustedes, ¿no? Un diseño gráfico que eventualmente sí están ustedes manipulando, utilizando un nutriente, pero eventualmente va a ser que no, o sea, lo vas a, ¿cómo diría yo? a codificar, a codificar, a entrenar y va a poder responder por ti, ¿no? O sea, eso es lo que llamamos, pues, el poshumanismo, ¿no? O sea, tecnología, robots, cybers, algoritmos, ¿no? que simulan ser, ser personas, ¿no? Entonces, cuando estemos interactuando en ese espacio digital, el que se llama metaverso, que ya existe, ¿no? Y entonces estaremos haciendo actividades que eventualmente caigan dentro del derecho, ¿no? ¿Quién va a ser el vigilante? ¿Quién va a ser el garante? ¿Cómo vamos a ser? ¿Qué tipo de derecho? ¿No? Entonces lo que llaman hoy derecho digital. Por cierto, uno de sus compañeros en la Escuela Judicial Electoral está desarrollando una tesis de electorado sobre eso, derechos electorales digitales, porque, pues, ya hoy por hoy, este, nosotros ejercemos el derecho a la participación política a través de dispositivos digitales, y eventualmente vamos a hacer muchísimas más cosas, eso, y relacionadas con el derecho electoral dentro de la digitalidad, ¿no? Entonces, pues, imagínense eso, ¿no? O sea, digo, parece ciencia ficción, pero eso ya está aquí, ¿no? O sea, no va a llegar en 10 años, ya llegó. O sea, el día que ustedes digan, bueno, pues, compro mi inscripción a esta plataforma, me inscribo, ¿no? Estoy ahí, empiezo a juntar dinero digital, tengo mis bitcoins o lo que sea, ese dinero digital me hace comprar cosas, compro una casa en una ciudad digital, empiezo a mueblar mi casa, vivo ahí, interactúo, tengo vecinos, no sé qué, y un día eventualmente dicen, bueno, vamos a elegir a alguien que sea el alcalde de esta ciudad digital, ¿no? Y entonces vamos a hacer una votación, ¿quién va a poner las reglas? ¿Cómo se va a hacer? ¿Quién va a calificar esa votación? Es decir, es un juego, es un juego, pero en la medida en que esto vaya avanzando, va a ser un juego que para algunos va a ser vital, ¿no? O sea, es decir, ahí va a estar su vida. Entonces, es lo que están planteando muchos de los teóricos, ¿no? Y en el momento en que alguien diga, pues eso, como en Ready Player One, ¿no? O sea, me robaron, me quitaron, me suplantaron, ¿no? Para algunos va a decir, sí, pero qué tontería, son cosas digitales, ¿no? Allá está la realidad. El tema es que para muchos termina siendo algo, insisto, vital. Hay quien está, no sé cuántas horas en el dispositivo móvil al día, ¿no? Y si se lo quitan, parece que le quitan un pedazo de su vida, ¿no? Entonces, no es descabellado. Eso quizá es la otra parte a la que te referías, ¿no? O sea, es decir, cómo va a funcionar ahí la epistemología, ¿no? ¿Qué va a ser ahí el derecho? De nuevo, van a ser relaciones sociales, van a ser prácticas, solo que no van a ser en presencial, ¿no? No van a ser en físico, sino van a ser digitales, ¿no? Pero bueno, creo que hoy ya lo tenemos, eso ya existe de alguna manera. ¿Cómo ven? Está interesante, ¿no? Porque me parece que lo que están, o sea, la decisión de ustedes de tomar epistemología fue acertada, ¿no? O sea, va a ser una herramienta muy útil para lo que se, lo que se viene. Muy bien. ¿Algún, este, otra pregunta, comentario, no? ¿Todo bien? Bueno, yo creo que lo vamos a dejar así por hoy. De todas maneras, mañana tenemos, este, otra sesión. denle vueltas, tráiganse de series, películas, cosas que puedan ilustrar. Yo voy a seguir desarrollando un poco estas, estas teorías epistemológicas. Vamos a entrarle más a las teorías críticas epistemológicas, epistemológicas latinoamericanas, ¿no? Este, y como decía yo, apuntando un poco hacia, hacia lo que ha dicho, dijo don Oscar Correas, y un poco lo que ha dicho Enrique Dussel, y por ahí nos vamos a ir, ¿no? Muchas gracias por todo, que tengan una excelente tarde. Gracias doctor, que descanse, hasta mañana. Realmente, bye. Gracias José Antonio. Gracias doctor. Nos vemos José Carlos, gracias a ti por participar. Bye, bye.